Serás tu sueño, que te perdí, que en verdad ya no te tengo Cuanto quisieras, serán mis ojos y empezar de nuevo Será posible que olvidarte el romance apasionado Será posible un día decirte que por fin ya no te amo Tengo mucho amor, es como si fuera un pez de mal poder volar No es posible que te amara, es imposible que te pueda olvidar Si te aprendes a querer también, se añadió a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien no Pensaba en este dolor que muriste en mi interior cuando no te fuiste Todo el amor debió dar solución a esperar el sufrimiento Llevo en mi cena, la magia de tus besos se frutó de ese amor Lo veo como un juego y al fin de la jugada tú saliste bajadora Y hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar, estando a tu lado Me enseñaste a querer y me hiciste un daño Fuiste mi profesora en el amor y en tus clases de amor Tú enseñaste lo malo Si me enseñaste a creer también Enseñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Será tu ego que te empujó a romper y romper y romper y romper Y si es así, te trataré de resignarme por completo